Música Política pública pues yo creo que es lo que hacen los alcaldes, todas esas cuestiones. Las políticas públicas son las que rigen primero el pueblo y lo que se maneja en las calles. Las políticas públicas son las decisiones que de manera corresponsable toman gobierno sociedad civil de manera conjunta para garantizar los distintos derechos en Colombia. Se trata entonces de todas las acciones que adelanta un estado para proteger a su ciudad. Un observatorio de salud propicia investigación y nos da las evidencias para conocer cómo debemos de tomar las decisiones en relación a la salud. Música